Aquí estamos con unos amigos andaluces que vinieron de visita Tenerife. Granada es árabe, es murmana y romana. Nos están explicando algo de habla andalucía. En Granada también es una de las familias más pequeñas. Y Córdoba es un estilo a Sevilla, pero más pequeño. Pero el casco de Sevilla es el hospital de los Venerables, que es un fin, estamos preciosos. La de los castillos es Córdoba, ¿no? Pues Granada. Granada, Granada. La Alhambra. Nosotros tenemos las casas de Sevilla, que están dentro de la catedral. Esto es... Esto es árabe. Todo es construcciones de cerámica... Entonces la Alhambra, ¿eh? Granada. La Alhambra es de Granada. La mezquilla es de Córdoba. Y la Girala es de la catedral. La segunda mayor de Europa es en Sevilla. Valle de Santa Cruz. Bueno, pues el castado, ¿eh? Pues igualmente, igualmente. Que disfruten, que pasen bien. Bueno. Bien. ... Buenas.